Cuatro fechas. El 18 de agosto arrancamos en Paligüe, sábado, todos 18 hoyos Medal Play, previo a lo que va a ser la presentación de los menores en Federación en Paligüe, que será 19 y 20 con el feriado. 15 de septiembre, Todogolf hace su torneo en Puerto Belgrano. 13 de agosto, 13 de octubre, perdón, estaremos en Pagochico, haciendo la tercera fecha. Y la cuarta fecha, al igual que el año pasado, esta vez toca el 10 de noviembre, en Sierra de la Ventana. Con grandes premios y una novedad que se las voy a contar la semana que viene. Todo eso tiene que ver con el segundo circuito Todogolf durante el 2012. La pausa, ya volvemos. Techera Turismo lleva a Jorge Rubio a Cuba y vos podés acompañarlo. Copa del Golf en Varadero, cancha soñada junto al mar, seis noches, todo incluido. Aéreo Buenos Aires, La Habana, Buenos Aires. Greenfield Limitado, Hotel Las Américas de la Cadena Sol Meliá. Cinco estrellas, mil ochocientos noventa dólares más impuestos. Financiación y tarjetas, salidas 21 de junio. Techera Turismo, Colón y Viamonte. Te quedaré con todo lo tuyo. Alineaciones Europa, tren delantero, frenos, amplia variedad de cubiertas a la venta, alineación y balanceo de todas las marcas y 4x4, Belgrano y Humboldt. 453 4648 Riegos Pigüé, experiencia en perforaciones, bombas sumergibles, riego por aspersión y diseño de parques y jardines. San Martín 693, 454 7032 Florería El Pensamiento, renovada con nuevos dueños, arreglos para novias, servicios para cepelios, nacimientos, peluches, plantas, amplia variedad. Mitri 484 452 9983 MTU Detroit Diesel Allison Argentina Desde hace más de 35 años, operando en Argentina, dedicados a la venta y reparación de motores vehiculares e industriales. En Bahía Blanca, Derregueira 1340. La sociedad militar, uno de los organismos más populares e importantes en Puerto Belgrano, organizó su gran torneo sábado for vol y allí estuvieron las cámaras de todo golf. Y nos metemos en la fresca mañana de Puerto Belgrano con el gran torneo de la sociedad militar. Uno de los grandes torneos que tiene Puerto Belgrano. Con muy buenos premios, después vamos a ver la entrega de premios. Un for vol de salidas simultáneas para aprovechar el lunch. Y lo vemos al jugador de Paligüe, Leandro Corinaldez. Y muchos jugadores de Paligüe se fueron para Puerto Belgrano. Recordemos que en Paligüe se estaban jugando los matches de la Baracaldo. Así que no, el sábado no había lugar para los medals. Sigue el domingo, ¿no? Juan Difacio tratando de entrar en el 18, quedándose algo corto. Y como dice él, que digo yo, todavía le queda trabajo. Pero sin ningún inconveniente para Juan, que termine de esa manera. Y ahora vamos a ver la pareja de Carlos Suárez. Conjuntamente con Leandro Corinaldez. Y los dos con las gorras de Todo Golf. Jugadores exclusivos Todo Golf. Carlos Suárez que nos sigue a través de Todo Golf con el Golf. Y a través de su hijo con Todo Tenis. Es decir que en los televisores de la casa de Suárez. Estamos todo el día. Se le cae justito cuando pasa por la bandera. Seguramente la que vale, la de Corinaldez. Que es el que va a terminar. Toquecito de Leandro para terminar entonces en el 18. Y en búsqueda del 1. En el 1. Julio Pacheco. Que no estuvieron tan lejos de las posiciones. Jugando con Coqui Genovese. Pegando en el 1, que no salió del todo bien. La busca sobre la derecha. Una cantidad muy importante. Casi 100 jugadores hubo en Puerto Belgrano este sábado. Lo cual significa que este es un torneo que a la gente le gusta jugar. Este señor se llama Martínez. Y es el primer hándicap promocional de la Asociación Argentina de Golf. Este nuevo sistema de hándicap gratis, digamos, para que lo entiendan. Que tiene la AG para este año. Volvemos al 18 para encontrarnos con el approach de Juan D'Andrea. Y ahora Leandro Mezquita. El responsable de la difusión de medios que tiene ahora Puerto Belgrano. Que realmente trabaja muy bien con nosotros. Porque nos tiene al tanto de todo lo que está pasando. Alberto Fanti haciendo un approach muy bueno. Dejándola muy cerca. Jugando en pareja con Marcelo Cuelli. Marcelo Cuelli. Que lograron llegar en las primeras posiciones. Vamos a ver a Juan desde arriba. Mirá como lo esquivó. Parece que se metió y lo esquivó en el último momento. Es lo que denominamos la bola esquivadora. Llegando al hoyo se fue. Marcelo que tenía calor. Yo no sé cómo puede tener calor. Estuvo muy fresco toda la jornada. Lo pierde por arriba. Lograron la tercera posición en el campeonato. Vemos a Leandro Mezquita ahora. Se le cae justito cuando va llegando a la bandera. Otra vez se vieron los grines en muy buena calidad. Le agarró la mano la gente de la cancha de Puerto Belgrano. A la mantención de los grines. Ahora vemos a Alberto Fanti subiendo. Muy bien. Buen pater para Alberto. Consiguiendo lo de la pareja. Y lo vemos a Mario Paoletti. Que no hay duda que la tiró al agua, ¿no? En el par 3 del 9. Jugando conjuntamente con Nicolás Martela. Ahí la corta bien Nicolás. Capaz que alcanza a subir. Las dos lagunas artificiales peligrosas. Esteban Rabufetti. Hace rato que no lo veíamos. Jugando corto, ¿no? Como para no errarle. Y no darle de comer a los pescaditos. Guillermo Giovanetti. Apa. Complicada la salida de Guillermo también. Mirá cómo subió. Arras y subió. Perfecto. Allá está. ¿La ven? Allá arriba. En ese lugar hubo un torneo de approach a las 4 de la tarde. Volvemos al 18. Para encontrarnos con más parejas. Marcelo Rabacio. La gente le vería a Matilde. Hace rato que no lo veíamos. Approach. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. En un lugar difícil. Con la loma. Bien por la pareja de Marcelo Rabacio entonces. Un toquecito de Eduardo Galmarini. Que se vino a jugar también a Puerto Belgrano. Eduardo había ganado la semana pasada acá. Había tenido un buen desempeño. Y ahí lo vemos. A Marcelo Rabacio. Tratando de meter un pattern importante. En lo que es el 18. Se toma su tiempo Marcelo. La pelota que empieza a caer. Caiga mi niña. Caiga, caiga. Pero fue corta. Y ahí marcándole a su compañero. ¿Para qué lado va a caer? Jugala acá. Jugala acá, le dice. No la saques del hoyo, ¿eh? Jugala acá y no la saques del hoyo. Marcelo conoce tus hoyos. Muy bien. Jugala acá y no la saques del hoyo. Jugala acá. Bien. Ahí está. Salvada la pareja. Y eso es muy bueno. Eduardo Galmarini. Ahí había estado Alberto Fantes un ratito. Un poquito más acá. Se le cayó justito. Cae para acá, Edu. Cae para acá. Eduardo Galmarini. Que siempre le decíamos que mejore su salud de hombro. Lo tiene a mal traer ese hombro. José Romero. Haciendo un approach en el 18. José viene de ganar la peña de los viernes. De buena manera el viernes pasado. Otro approach. Era de Ariel Vega. Eduardo Ariza. Otro jugador de Parigüe. Casi Verdi. Se le escapa por poco a Eduardo. Será par. Sin ninguna duda. No anduvo bien la pareja. Pero ganaron un sorteo. Siempre se llevan algo, ¿no? Tanto Eduardo como Ariel. Ahí termina. Lo vemos a Julio Crespo desde arriba. Le movió igual que a Juan D'Andrea hace un ratito. Pero como lo buscó afuera, nunca entró. Será final para Julio Crespo.